En minutos comienza el viaje de este grupo de representantes de Chacabuco. Son 70 personas que viajan, entre alumnos, docentes, evaluadores, directivos. Esto es una delegación que va a representar a Chacabuco en la Feria Regional de Ciencia, Arte y Tecnología. Las ferias tienen una intencionalidad que es la de mostrar lo que se trabaja durante el año en las distintas escuelas, los procesos de investigación y de aprendizaje. Y hay una instancia que es la distrital, que se realizó hace menos de un mes en la Escuela Técnica. Y después se pasa a una instancia regional, donde cada distrito lleva los trabajos que representan a su municipalidad. Y están, en este caso se va a realizar la feria en la localidad de Colonia Alberdi, dentro del distrito de Leandro N. Alep, a unos 150 kilómetros de aquí. Así que, bueno, desde la Dirección de Educación contribuimos con lo que podemos, que es el transporte, la logística, algo para que los chicos puedan comer en el viaje de ida y de vuelta. Y, bueno, la verdad que para nosotros es un placer ver la cantidad de chicos, los entusiasmos, las ganas de trabajar y de representar. Así que les deseamos que tengan una muy buena jornada. Nosotros vamos a llevar un grupo de 7 evaluadores que van a evaluar los trabajos de otros distritos. Los de este distrito van a ser evaluados por docentes que no son de aquí para que haya un criterio mayor de imparcialidad.